Somos Solo Ruido es presentado por PF Alimentos y Audio Música Damos comienzo a la revisión de música, canciones linkeadas con nuestro entorno y la actualidad Junto a Italo Franzan y Cristian Bissen, aquí arranca Somos Solo Ruido Buenos días compañeros, buenos días Rodrigo Moya y Italo Franzani desde Las Penumbras Buenos días Radio Z, buenos días Chile, 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 Chile Bien, bien, desde la oscuridad absoluta Cristian Bissen saludando esta nueva emisión de Somos Solo Ruido Con ahí, con Rodrigo Moya en Las Perillas, el hombre más rabio de la comarca Saludando a nuestra querida audiencia que se nos conecta Que sigue conectada en el tren programático de la Radio Z, querido, ¿qué pasó? Aquí estoy querido compañero, faltaba un pequeño ratito, no sé, algo como que se me desconectó Algo pasó acá que estamos solucionando ¿Me veo, amigo? Te ves y te escuchas perfecto Maravilloso, estamos listos para hacer este Somos Solo Ruido Para esta experiencia Una experiencia Oigan, ya, muy bien, ahí está, ahí compañero A ver si ahora sí que estamos Hoy día vamos a conversar Ya hicimos una primera parte de canciones que hablan Canciones que hablan, canciones que hablan sobre el alcohol El copete, el chago Ya lo hicimos, la primera vez en mi casa con la Carola Los tres en mi casa, ahí, la primera vez que nos juntamos ¿Te acordáis? Sí, sí, sí Obvio que sí Hoy día es la parte dos, lo vamos a repetir ¿Y saben por qué? ¿Sabes? Pues cuéntanos tú compañero por qué Porque vamos a hacer Vamos a hacer Un anti-homenaje Porque hoy día es el día mundial sin alcohol Entonces, como es muy fome Hacer un día mundial sin alcohol Nosotros nos vamos a ir como en la contra Y vamos a hacer un programa de canciones con alcohol No sin alcohol, con alcohol Día mundial sin alcohol Así que, querida audiencia No tomen hoy día No se les ocurra No se les ocurra destapar una chela Si es una piscola en la tarde o a la hora que sea Tomarse un vinito al almuerzo Su espumante Con su aperol con el sunset No, nada de esas cuestiones raras Su pisco sour con el peruano No pasa nada No Hoy día no Hoy día no es Hoy día no es Porque hoy día Un día como el 15 de noviembre Es el día mundial sin alcohol Porque una iniciativa Una promovida por la Organización Mundial de la Salud La OMS Para hacer énfasis en los efectos secundarios Y negativos del consumo del alcohol El alcohol es una droga Y hay que Y está regulada Y a mi juicio debería estar regulada Como todas las otras drogas ¿Cachai? Eso es Así es Oye, pero la gente chupa El ser humano chupa Desde que el ser humano está en el planeta Tierra Sí, pues Desde que le cubrió el gustito al tragullo ¿Cachai? El gustito al tragullo Sí Bueno Así que vamos a hablar de eso Cuéntenos Audiencia Manten los temas que tengan que ver con el copete Cuéntenos Experiencias del alcohol ¿Toman ustedes? ¿Le ponen bueno? ¿Toman harto? ¿Se curan? ¿No toman nada? Cuéntenos ¿Cómo es su relación con el alcohol? Sí, pues Porque pasa que Uno tiene relación con el alcohol Como dispar El alcohol puede ser un súper mal consejero Puede animarte algunos momentos Pero puede ser un súper mal consejero Súper mal consejero Y también puede ayudar O sea, hay un momento que el consumo de alcohol Te ayuda Te desinide Es un momento breve No, pero hay un límite O sea Claro Una o dos piscolas antes de tocar En mi caso Oh, yo la necesito Así como que me baja la ansiedad El afinador El afinador Te calienta la garganta Sí, pues los cantantes Se pegan a su baritnaque Para Justamente Para calibrar Las cuerdas vocales No, sí No, pero si Su cortito antes de salir Así como el Como que El envalentonado Oh, sí Te deja ahí Prendido por arriba del escenario Es cierto, es cierto Ahora también El alcohol es el causante Y el responsable De muchas tragedias Muchas tragedias Así que Las vamos a ir comentando También con las canciones Que van a ir saliendo Compañerísimo Juegue Usted partía la pauta Oye Traje Traje Mira, la primera canción Ya es una joya De Del Del video De por sí Estoy hablando de Salud Salud, dinero y amor De Los Rodríguez Y lo vamos a ver En una versión Friquísima Porque está En este plano Está Fito Páez Calamaro Y Maradona No te puedo creer Y canta Y canta Calamaro Salud, dinero y amor Por favor, veámoslo A ver Están haciendo mucho Los cancheros Con el mundial Y Se están agrandando Y Y cómo están hablando Fito Que hablen, que hablen Que se maten Que se maten Esto es previo al mundial Del 94 Que se maten 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 Están como entrevistando Es verdad Eh Tira un poquito Pero Maradona Está entrevistando Fito Páez No entiendo Es una dinámica Muy extraña Está con los dos Está con los dos Y aquí le dice Loco, cántate algo Mira, mira, mira Qué grande Me mandaba Fax Ahí está la guitarra Cántate algo No, no, no Es asignadita A ver, Andrew ¿Qué cantamos? Aquí era Andrew Le dice Algo tuyo Y le dice Ya, cántate Salud, dinero y amor Cántate Salud, dinero y amor Y canta esta maravilla Oye, pero Fito Páez No tocó nada Hizo la maíz No, 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 no Le canta completo Mira, escucha Brindo por los mujeres Que derrochan simpatía Brindo por los que vuelven Con las luces De otro día Brindo porque recuerdo Tu cuerpo Pero olvide Tu cara Brindo por lo que tuve Porque ya no tengo nada Brindo por lo que tuve Porque ya no tengo nada Brindo por el momento En el que tú y yo Nos conocimos Cuánta juventud Se pasó Esa me notaba Y es enroso en el camino Brindo por el recuerdo También brindo por el olvido Brindo porque esta noche Un amigo paga el vino Brindo porque esta noche Un amigo paga el vino La tercera Porque la vida es dura Porque la vida es dura Por el fin De la amargura Alcohólica total Total la canción Mira, bájale un poquito Rodri Para yo hablar Encima de este registrazo Por hueón ¿Cachai? Mira, el otro día Habíamos hablado Y nos habíamos Comillas Mofado un poco De Calamaro De su capacidad De componer Pero si hay una gran canción A mi juicio Es Salud, Dinero y Amor Porque es una canción Que el alcohol lo toma Justamente lo que decíamos Como un apoyo Como una celebración Como parte de un rito Aquí Calamaro dice Brindo por las mujeres Que derrochan simpatía Brindo por los que vuelven Con las luces de otro día Brindo porque Recuerdo tu cuerpo Pero olvidé tu cara Brindo porque Por lo que tuve Porque ya no tengo nada Brindo por el momento Que tú y yo nos conocimos Son puros brindis Acerca de distintas cosas Brindo por el recuerdo Y también por el olvido Brindo porque esta noche Un amigo paga el vino Brindo porque Me olvido los motivos Por el que brindo Brindo con lo que sea Que caiga hoy en el vaso Brindo por la victoria Por el empate Y por el fracaso Es una buena No importa Tomemos y celebremos Y estamos todos felices Es muy de curado Hacer brindis por todo Por todo El curado empieza a hacer Un brindis por todo Y todo pasa a ser Una excusa para brindar Y chupar El tercer El tercer tiempo Es una falacia Es solamente Una razón Para juntarse Y chupar Es muy de curada Es muy de curada Esa canción Está buena Aparte Habla también De la desdicha De la desdicha Porque brinda Por no tener nada Uno podría decir Que lo perdió Todo por culpa Y copete Claro Claro Si no tengo nada Pero bueno Brindo estoy feliz ¿Cachai? Así todo sigue brindando Es una linda canción Esta canción Aparece en el Sin documentos En el primer disco De los Rodríguez Disco que Como lo tocaron Como lo tocaron Dunce Condena Sin documentos Se forraron Los Rodríguez Con esa canción Y esta canción Es del año Noventa y cuatro Noventa y tres Perdón Salió a fines del noventa y tres Ya Por eso Este registro Que te traigo Que es Calamaro Cantando la Maradona Previo al mundial Del noventa y cuatro ¿Cachai? Esto pasó previo A que lo sacaran Con la alfemera Y esto Antes de Estados Unidos Sí pues Último mundial De Maradona ¿Cachai? Mira Y como se repite La historia Esto podría ser Perfectamente Con Messi En Qatar ¿Cachai? Los argentinos Cantándole No sé ¿Quién podría ir a cantarle Moyo? No sé Inventando Yo pondría el Santiago Motorizado Que está Al cantante Él mató Policía Motorizado Pondría el Santiago Motorizado Ahí Que es como Él haría esa hueá El músico Hoy día Que la está Súper llevando En Argentina Sí 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 que sí Buena canción Compañero Eso le traje Para que Descorcháramos La primera botella Muy bien ¿Alguna vez Querida Ustedes Se han dicho Así mismo O lo han expresado Así verbalmente No tomo más ¿Lo han dicho Algunamente? ¿Lo dijiste Alguna vez Dicen? No La verdad La verdad No sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué me voy a mentir? ¿Para qué voy a decir No, si no tomo No, no ¿Para qué? ¿Para qué? Yo cuando al chico Lo dije un par de veces No tomo más O sea Yo he tenido cañas malas Todos hemos tenido cañas malas Cañas morales incluso Pero ¿Para qué voy a ser tan La caña moral? Esa es la que más cuesta Es la que más duele Porque esa te duele Esa te duele con el tiempo ¿Cachai? Sí Pero No he llegado a tal A tal punto De autoengaño Así no No tomo más No, no Eso no va a pasar No va a pasar Ya Oigan Ya Voy a ir a mi Canción Rodríguez Dale play Por favor La vamos a ir entera Con la introducción Y todo Esto corresponde A un año antes De tu canción De lo que acabas de traer A ver, a ver Año 92 Con presentación Y todo Dale Ojo con la presentación Ojo con lo empaquetado De todo Es terrible Así era la televisión chilena De esa época A ver A ver Ah, eso no era ¿Por qué salió eso? Eso salió Ahora Córtalo, córtalo ¿Por qué salió eso? Ya, mira Vamos a hacer Vamos a hacer A lo mejor Te equivocaste del ínculo Mira, mientras tú Te lo mandas ahí Yo te voy a contar De que En audio música Tú puedes encontrar Las cosas más lindas Que hay Desde los instrumentos Musicales Amplificadores Artículos de DJ Parlantes Vinilos Todo lo que necesites En audio Sonido En audio música Lo encuentras Desde Quique Hasta Puerto Montt No olvides visitar Su mega tienda En Chile, España Que Logito vamos a estar Desde allá Ahí Audio música punto com Para que puedas revisar Todo su catálogo Grande Grande Audio música Eso Y ahí se lo mandé a Rodrigo Oye ¿Cómo estuve? Me demoré Me demoré Me demoré Me demoré Me demoré la mención Grande audio música Con nosotros Ya, esto es Año 92 Programa Martes 13 Canal 13 ¿Quién animaba aquí? Guayo Riveros Cáchetelo El paquete Que era Nuestros próximos Invitados Son chilenos Mira, escuchemos Hace cuatro años Se formó este grupo Y hace solo seis meses Han realizado Su última producción Que se llama De Rey a Mendigo Vienen de Gran Avenida Adentro En una calle Que se llama San Nicolás Sin número En la trastienda De un pintor Su éxito musical San Miguel Es una canción Que al decir De los críticos Pertenece al rock latino De la nueva era En todo caso Entre comillas Es el vino El argumento Que saca del underground Y lanza al primer plano A estos jóvenes chilenos El aplauso Para recibir En el debut En Martes 13 De Parkinson De Parkinson De Parkinson De Parkinson El debut El debut De Parkinson Oye Oye Elisa weón Eso significa São Ó São 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 Só Vol序 Ó Arbeits ¡Mata! Ya, pásale un poquito de Rodrigo y lanzamos de fuerte. ¡Qué grande, Pásale! Esto es muy interesante, la presentación de Guayo Rivero con Humita, loco. Y aparte dice, con ustedes, The Parkinson. La banda se llamaba Parkinson, ¿no? The Parkinson. Ciútico, por ciútico. La tele era tan cartucha en esa época. ¡Mira, mira, 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 la primera fila! Claro, y llega Parkinson ahí, año 92, en martes 13, a desordenar el escenario, porque Migueliza es una bomba de energía, sobre todo en aquella época, porque gozaba de juventud. Bandaza. A mí me encantaba Parkinson. Esta es una canción que se hizo conocida en todo Chile, por supuesto. El tiro era el primer sencillo del disco de Raya Mendigo, del año 92. Una canción que habla de las desventuras que causa chupar vino. Puras calamidades. Las letras es una larga lista de calamidades ocasionadas por el exceso de vino. Y aparte la canción es panqueta, tiene una viola sonando ahí con Rafael Guiñez, que la hace todo alegre, a pesar de todas las desventuras y peripecias y desgracias que te causó el consumo de vino, hacen una canción preciosa, una canción muy arriba, muy alegre, a pesar de ser una tragedia. Toda la letra es una gran tragedia. Claro, claro, claro. Así como van. Todo pasó con el vino. Claro. Oye, cuánta juventud, hueón. Cuánta juventud, Migueliza. Tremendo. Año 92, como les decía, y la rompen. Esta canción explícitamente fue muy aplaudida por Nicanor Parra en su momento. Era del gusto de don Francisco. Los Parkinson estuvieron en todos los programas de televisión, tocando el vino. Y después tocando Papel Floreado, que era el segundo sencillo. Después, el año siguiente, lanzaron un nuevo disco que se llamaba Pecho al futuro, que no prendió. Lo que pasa es que Parkinson, cuando aparece, agarró la colita del boom del rock latino que venía de los 80. Y ahí se instala Parkinson con su primer disco, de Raya Mendigo. Viene el vino y dejan las codas. De verdad era una gran banda, una súper banda muy interesante, que juntó músicos, que juntó pintores. Migueliza es pintor de escuela, es artista visual. Y juntó a algunas personas. Y por eso habla de la gran avenida de la calle San Nicolás, que es un San Miguel. Porque ahí se juntaban a ensayar. No vivían en San Miguel. Uno de ellos vivía ahí y se juntaban a ensayar, a su sala de ensayo. Y claro, vinieron a asornarlo todo con esta canción. Ojo, con Rafa Guiñas, que murió, Rafa Guiñas, el que toca la viola, tremendo él. Él estudió viola en el conservatorio. Tocaba en la Orquesta Sinfónica de Santiago. Era un músico docto. De hecho, ahí está, lo vemos con unita, así como si lo hubieras sacado de la orquesta, tocando la viola. Era parte fundamental. Tenía muchos problemas mentales. Él se transformó en una figura icónica como de Lander, del rock chileno, Rafa Guiñas, que lamentablemente murió. El vino, un temazo. Era un temazo. Imposible no hablar de esta canción en este programa. ¿Cachai? Claro. Porque además, para nuestra generación, que la escuchamos en la radio, tú prendías ahí la radio y sonás el vino. Sonás el vino. No importa la canción. Prendías ahí la tele y sonás el vino. Impresionante. Háblame de hit. ¿Cachai? Háblame de hit. Y a mí me pasó, años después, yo entro a trabajar a CQC, a Cuatro Cabezas, a la productora donde trabajé siete años. Y el primer día me encuentro con Migueliza, que es productor. Yo entré como productor en un comienzo y le digo, ¿tú eres Migueliza, el de Parkinson? Sí, vamos. Sí, vamos. ¡Guau! Yo no lo podía creer. Y yo lo insistí mucho tiempo para que armemos Parkinson. Y tocábamos mucho, tocábamos varias veces, tocábamos la batuta, tocábamos distintos lugares, a tablero lleno. El único original, Migueliza. Yo en la batería, Fernando a la salvia en el bajo. Ahí estaba la salvia. Sí, la salvia en el bajo. Y quedó la escoba, porque los parques se enteraron de esto y anunciaron que iban a demandar a Migueliza. Y salió en ese cupé, me acuerdo de la noticia, que iban a demandar a Migueliza. y nos asustamos y dejamos de tocar, pero tocábamos harto, harto. Así, varias tocatas con los parques falsos. ¡Dejen de robar! ¡Claro! Sí, señora, dejen de robar. ¡Paren de robar! Y sacamos varias canciones, incluso del disco, el primer cassette que nos fue editado, así oficialmente tocábamos canciones de ese disco. No, así fue una gran experiencia. De seguro que sí, es más, me acuerdo cuando tocábamos la batuta, estábamos tocando, o sea, antes de tocar, yo cacho que estaba Rafa Guiñez, el violista, en el público. ¡Oh, loco! Venía a tres metros y él se sabía que él era medio impulsivo. y estaba con el arco de la viola así como moviéndolo. Sí, yo le cuento a Migueliza en el camarín está el Rafa Guiñez, capaz que te, claro, capaz que te tire un violinazo, en vivo y se va toda la mierda. Y nada, después se me acercó, después de la tocada y me dijo, ustedes son las mejores que nosotros. Me dijo eso y yo me creía la rafa. No, no, súper bueno, pensando que te iba a pegar y al final te tiene un piropo, bueno, no, gran arco, gran arco, arco dramático. Me encanta. Bueno, compañero, me encantó. ¿Vamos a leer a nuestra audiencia? ¿Qué tinta? Oh, yo que sí. Sí, mira, ponte tú aquí la frano, la vida de Maranto dice, hola chiquillos, sacaba un recuerdo con Miguel y Lisa en el evento SSR. Ahí está. Qué fotazo, qué pasaste. Fuego, taza, y sí, pues bueno, recordemos que invitamos a Miguel y Lisa a tocar sus dos clásicos de Parkinson, tocamos todos nosotros. Salió lindo. ¿Qué tal? ¿El vino acertó? A ver, estoy... ¿Tocamos el vino y papel? Por loco. Sí, por papel me acuerdo, pero el vino sí tiene 20 mil jorras. La Fran Dispersa dice, he tenido cañas nivel, por favor, si tienes un arma, dispárame. Con los años, uno toma mucho menos, por respeto a la resaca, claro. Es cierto, es cierto, uno dice, se pone menos autodestructivo. Ricardo Silva dice, qué gran concepto, caña moral. Sí, es un gran concepto, es triste tenerlo. Sí. La Bavi nos dice, en mis 20, siempre mis cañas eran del terror, jaquecas, guajardo, tercianas, perdía todo el día post, ahora, ahora ya tomo re poco. Hoy a mis 40, ya sé dónde parar cuando, claro, uno ya empieza a calibrar la cosa. Es que, weón, si tenés caña con terciana, es que, weón, te lo tomaste todo, weón. Sí. Carlitos Gutiérrez, abrazo a Carlitos, dice, una vez dije, no tomo más hasta abril, pero hasta abril la otra botella. Ricardo Silva nos dice, días sin alcohol, guajaja. Y ahí nos pone el Kiko, ah, qué chiste, po. El Carlitos dice, hola, capos, un podio de canciones de alcohol, Lucho Barrio, copas de licor, Parkinson, pone el vino, la canción de los buenos borrachos, oh, esa no la conocía, no la conocía, canción de Fito, Paez y Joaquín Sabina, esta canción es muy buena, esa no la cacho. El guanero dice que se toma las molestias, nos manda saludos, y ahí estamos, amigazo, para que alcances a meter tu segunda canción. Mira, vamos con esta segunda canción, escuchémosla, escuchémosla, después hablemos sobre, porque te traje una hueá que no la hayas escuchado nunca, y a lo mejor no la voy a escuchar más tampoco. Ya. ¿Cachai? Vamos a ir directo al Perú. Bien. Vamos al Perú. Por favor, escucha esto, dale, guataje, Rodríguez. Mi disto es solamente del Perú, orgullo de mi tierra como tú, como el Machu Picchu y Huascarán, las líneas de Nazca y el Zipan. Su gran aroma me hace soñar despierto, es un placer que te emociona sin igual, su brillante sin transparencia es un concierto, de uvas sagradas que destilan humildad. Mi disco es del Perú, solo del Perú, vamos a gritar, no hay por qué callar. Mi disco es del Perú, esto es buenísimo. Es una zorra. Bájame un poquito, Rodríguez. Mi pisco es del Perú. Mi pisco es del Perú. Te voy a hacer... Que te quede claro. Antes de entrar en esta materia, pregunta, amigo Ítalo, ¿el pisco es chileno o es peruano? Mira, tengo entendido que el invento del pisco, del aguardiente que tomamos nosotros, es peruano. El invento. En realidad, en una zona geográfica, quizás uno podría irse más atrás de que los estados estén conformados, entonces da lo mismo la discusión. Pero la denominación de origen pisco, entiendo que es chilena. ¿Cachai? Claro, po. Ahora, vamos a pelear toda la vida con los peruanos de que el pisco es de acá, de que el quincho es de acá, que el charango es de aquí. Estamos todos pegados, somos todos más o menos lo mismo. Para mí, el pisco peruano es un licor y el pisco chileno es otro licor. Se llaman igual, se llaman igual, pero no saben igual. No se ocupan para... es el mismo, weón. Y destilar una uva, weón, no estáis descubriendo la pólvora. Eso. Sí, es verdad. Es el mismo, weón. De toda la razón, toda la razón. Es el mismo, weón. ¿Cachai? Ese es mi concepto acerca del pisco y apropiarse como de la palabra y de que en la etimología, weón, no podís... Es como el champán, weón. Que no podís hablar de champán porque tenés que hablar de fumante y qué mierda, weón. El trago del champán. Se acabó. Mira, a mí me pasa que yo soy fanático del pisco sour. También me gusta mucho la piscola. Me encanta el pisco y acá me he vuelto fanático del pisco peruano, del pisco sour peruano. Donde voy, tomo pisco sour peruano, lo pido peruano. Estuve en Perú hace dos semanas. Le dimos como tarro al pisco sour, pero ¿sabes que nunca tomamos pisco sour rico? O sea, al final no tomamos pisco sour rico. El pisco sour peruano mejor en Chile que el pisco sour peruano en Perú. ¿En serio? A lo mejor lo hacen con pisco chileno. No sé, le ponen menos copete. Era súper suave. Nunca no tocó un pisco. De esos que te tomás un catedral y empezás ya en la mitad del catedral. Me empezás en la argüe antes de almuerzo. Y terminás curado comiendo. En Perú no pasa eso, te lo hacen suavecito. Acá en Chile los peruanos te lo hacen para el paladar chileno, que parece que somos más curados. Parece que sí, parece que sí. Bueno, lo que acabamos de ver es una canción de un grupo que se llama Vértigo, que está, es un productor que se llama Paul Barrientos, ¿cachai? Que es peruano-estadounidense, ¿cachai? Este tema iba a salir, salió el año 2018 y esta banda prometía partir en 2019 según la información que encontré, porque primero encontré la canción y la información de la banda se me fue diluyendo porque el proyecto Boque no prosperó y si vais a la página web no existe y está solo este video donde hablan de del Perú. Oye, me parecía como un video del Cernatur, si fuera chileno, así como venga Perú. pero es muy, me gusta y lo traje porque es muy nacionalista, ¿cachai? Porque te habla de que el pisco es tan peruano como Machu Picchu y las linas de Nazca, ¿cachai? Y me gusta esa, bueno, tú estuviste allá, y tú, ¿cachai? Como los peruanos respetan su cultura, la valoran y se la muestran y te la muestran con un orgullo a toda la provincia. Con un orgullo que a nosotros no lo tenemos, ¿cachai? Nos falta, nos falta un poquitito para tener... Nosotros lo tenemos si se trata de cosas que tienen que ver con la, con la, con los atractivos naturales, ¿no es cierto? Las torres del Paine y todo, pero si se trata de andar con orgullo por la cultura mapuche, aymara, rapa, no lo hacemos, no lo hacemos, no lo hacemos, no lo hacemos. Y los peruanos, y los peruanos, la cultura inca la andan trayendo y la, la andan difundiendo, la cultura quechua, en realidad, es un orgullo total. Porque ellos son, esos son, Dios te lo demuestra. Mucho respeto por nuestros hermanos peruanos, que, puta, es, yo creo que tienen un país muy bonito, muy característico y son muy, 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 muy orgullosos de lo que son, de dónde están y de dónde vienen. Y muy amables, muy amables, muy respetuosos con el extranjero, con, con, con las otras culturas. Sí, nunca, yo cuando estuve allá nunca tuve un problema así como, que chileno, jamás, jamás. Viva el Perú. Viva el Perú. Qué temón que trajiste, compañero. Oye, estamos justo en la huesta. Nos vamos. Vamos y volvemos rápidamente. Volvemos. En Audio Música encontrarás lo mejor y los más variados instrumentos musicales para hacer explotar tu talento y el audio de mayor calidad para que tu pasión por la música la lleves a otros niveles. Guitarras, bajo, teclado. A que lo tuyo es la electrónica, los mejores sistemas de DJ. A que no tocas ni el timbre, pero adoras la música más que cualquier cosa. Sistema de audio, parlantes y amplificación, los mejores y a todo alcance. Visítanos en nuestras distintas tiendas físicas que tenemos en el país, pero en pandemia. Revisa absolutamente todo nuestro catálogo y todo lo que necesites en nuestro sitio audiomusica.com. Audio Música, la tienda de instrumentos musicales y audio pro más grande del país. No me pasen, no me dejes visto, yo sé que tú tienes poco tiempo, pero tranquilo que me fue listo, te regalabas monedos, plato italiano, plato casero, platos muy ricos, platos chilenos, y el secreto mejor guardado, es que son libres de sellos. Hemos vuelto, estamos de vuelta. Somos solos, 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 canciones que hablan de alcohol, de copete, de tragos, de resaca, de todo eso, estamos en parte 2, esta es la parte 2, porque ya habíamos hecho este programa y porque hoy día es el día mundial sin alcohol, no tome hoy. Mira, estoy con agüita, pero claro, hoy. Por eso estoy tomando mate. Claro. Aparte son las 11 de la mañana, Buben, el chancho. Oiga querido, antes de leer al respetable, ¿qué nos ibas a contar tú? PF, porque PF es rico, PF no tiene sellos, tiene productos para todo el día, desde el desayuno, en la noche, al almuerzo, cuando está ahí apurado, PF, listo, platos preparados, la receta del abuelo es maravilloso, lo encuentras también en todas partes, en el negocio de la esquina, en el supermercado, en las grandes, no, te pasaste. PF y la receta del abuelo, no hay excusas para no, que no sea parte de tu día, que no sea parte de ti. Grande PF y la receta del abuelo. Bien PF, bien PF con nosotros. Muy bien. Ya vamos a empezar a leer, refrescando acá, el guanero nos manda, es bueno para el gif el guanero, nos manda un super whiff, un whiff digo, un gif de un curadito ahí. Ricardo Silva nos dice, el problema con el copete, además del exceso, son las mezclas, totalmente cierto. tampoco. Sí. Sí. Y en esa guanera te dejaban una bomba en la guanera, Carlos Mutier nos dice, dijeron trago Ernesto Ruiz, el tufo, hay nombre que, hay hombre que cosa más buena, era buen personaje Ernesto Ruiz. Era bueno. A mí me encanta la palabra trago, porque sobre todo cuando lo decís como chago. Chago. El chago. Tiene una acepción también el trago, que es el chagullo. El chagullo. Y el guariznaque, me puse, ayer me puse, googleé la palabra guariznaque, y es una palabra, es un trago, es un copete. Chagullo. La cáncer. No, que se toma en Bolivia, en Perú, y en Chile, muy antiguo. O sea, existe, no es así como copete, ¿cachai? Claro, para que vean que estamos nosotros muy emparentados con nuestros vecinos del norte, siempre. ¿No te pasaste? Sí. El ajito dice, una vez, Piñera, al ser consultado por la propiedad del pisco, dijo, el pisco es de quien lo compra, notables. Bueno, muy Piñera, su... Piñerísimo. Pablini Truquini, Pablini Truquini. Ah, no lo habíamos leído a él. No, bienvenido, Pablini Truquini. Vino tinto de estopa, es buen tema. Hoy podríamos ponerle... Eso. No me acordaba, me acuerdo a estopa, pero no me acuerdo del tema. Tampoco la cacho de la canción. Ricardo Silva nos manda, Adrián y los Dados Negros, maldito licor. La fran dispersa dice, un catedral a la hora de almuerzo, y le pone corazones. Es que es gay. La baby nos dice, eso es una oda al pisco, la canción impostor de los chanchos, también nos dice. Mira. Y el ajito nos dice, hoy cumplimos 19 años de casados con la doña, te pasaste, te felicito. Yo soy curado y para las fiestas de matrimonio acepté todo lo que la doña quiso y podía pagar. Hasta mariachis por mano, única condición, que tocaran y medicaran el impostor de chancho en piedra. Oye, abrazo a la ajito y a su esposa, qué bien. 19 años de casados, carleta. 19 años, pescado de este porte, 19 años. Sí, es un adolescente, ya es mayor de edad. Tiene un amor mayor de edad. Sí, totalmente. Por ahí vamos compañero. Eso. Ya. Ahora te toca a ti compañero. Sí, Rodrigo, ponlo desde el minuto dos, por favor. Yo me voy a ir ahora en otro tono, mucho más delicado, y que tiene que ver con el femicide. Y les voy a hablar de la canción Yo la quería de Electrodomésticos, del año 86. Minuto dos, por favor, y escuchémosla todo volumen. 86, esto. ¿Qué sabe pues? Chaco lo pone ciego, ¿no? ¿Qué le gusta de esperar un poco? ¿Qué le gusta de esperar? No me acuerdo bien, pero parece que algo se cayó. Y ahí empezó todo. ¿Qué le gusta de esperar un poco? 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 Ya, esta es una súper estremecedora canción Fue el sencillo del disco Vivas Chile, de Electrodomésticos Año 86, mira la cantidad de años que tiene Este temazo Que Es Esto es Es novedoso, pero sigue siendo Desde un comienzo, el disco entero La forma en que se plantea la música Electrodoméstico, Carlos Cabezas Una banda más bien electrónica Una banda que plantea la música No como lo venía haciendo el rock Convencional, clásico Puro teclado, puro teclado Con atmósferas hechas con sintetizadores Y Y esta canción pone al femicidio Como tema central Como tema central Antes que nosotros, claro Está lleno Hoy en día uno se puede escuchar música Y está lleno de canciones No tan viejas Incluso modernas Que hablan Que te voy a matar Que le hablan a la otra persona Que generalmente es una mujer Que te va a matar Que te va a matar Que te va a disparar Y todo Y lo usan Incluso horriblemente Como un recurso Poético Si quieres ¿Cachai? Claro, claro Que es horrible Hoy en día Hoy en día En estos tiempos uno lo escucha Y dice ¿Cómo puede estar diciendo eso? Esta canción Y no son antiguos Claro Y antes uno lo escuchaba Y te pasaba No te lo cuestionaba Lo que hace Carlos Cabeza En Electrodoméstico No hace eso Lo que hace Electrodoméstico Carlos Cabeza Él se pone En el rol del femicida Y cuenta Con lujo de detalles Cómo comete El femicidio Desde el comienzo Desde que se levanta Desde que va a cortarse el pelo Se cura Se pone a tomar Y se cura Dice El trago lo pone loco a uno Lo repite varias veces Y por eso traje esta canción ¿Cachai? Porque Porque esta canción Relata un femicidio El típico El clásico femicidio De la persona que dice Estar enamorada De la persona que asesinó ¿Cachai? O sea La distorsión del amor La distorsión del amor A pesar de Quererla damarla Comillas 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 Voy a llegar a matarla Es terrible Claro Entonces esta canción Lo que hace No es un por supuesto No es una oda Ni un tributo al femicidio Es todo lo contrario Es todo lo contrario Y por eso esta canción Ha envejecido muy bien Y sirve como 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 un manifiesto ¿No es cierto? Del Del grave problema Que hace el femicidio Y acá en este caso puntual Producto de la ingesta de alcohol El loco estaba borracho Cuando la mata Esta canción fue inspirada En el caso del chacal de una hueca Toro Ahí nace la idea De De Carlos Cabeza ¿Cachai? Y un video Muy rico Porque Está compuesto de fotos Fotografías de Carlos Cabeza Que le van poniendo unas líneas Para Para el efecto de que está hablando Es intercalado con la banda tocando Como estamos viendo ahí ¿No es cierto? ¿Cachai? Que para la época Para el tiempo Esto venía del futuro Totalmente Porque la puesta La puesta Incluso hasta la puesta en escena ¿Cachai? La puesta en escena Hablemos del video Con un concepto Con un concepto claro Súper claro En la realización Lo minimalista de la canción Cómo Carlos Cabeza Lleva el relato Cómo lo relata también Porque no está cantando Eso es lo que hace Es súper difícil Es súper difícil Es una narración ¿Cachai? Y claro Cuando yo escuché esta canción La primera vez Era Muy Extraña ¿Cachai? Muy extraña Qué bueno que Que ha envejecido De esta forma Como para que No sea Y no se piense Que es justamente Así como Como Una alegoría Una A un Femicidio ¿Cachai? Claro El arte No El arte No necesariamente El arte refleja las cosas ¿Cachai? En realidad No hace alegorías De Oh Qué bueno esto Qué malo esto Solamente te refleja Y si yo hago No sé O hago una canción De un asesino en serie No quiere decir Que yo sea un asesino en serie O quiero que haya un asesino en serie Claro que sí Claro Y esta canción Pone al personaje El femicidio En el centro de la historia El típico femicida Que dice amar Como que te decían antes Dice amar a su pareja Y así toda la Que le echa la culpa al alcohol Le echa la culpa al alcohol Estaba curado No me di cuenta Estaba curado Oye Cuando nosotros No es necesario Estar embarrochado Para cometer una cosa Un 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 asesinato De ese tipo Claro Recordemos que hasta hace poco Hay cosas que estaban justificadas Incluso hasta en los En los medios ¿Cachai? O sea Los femicidios antes Se hablaban de Crimen pasional Crimen pasional ¿Cachai? Crimen pasional Y ahí hay un hueón Matando a una mina Hueón Eso no es O sea Ciego por los celos No Claro Esos eran los titulares De la cuarta Hubo una época La cuarta titulaba así Con La cuarta tomaba Una justificación Casi Para cometer un femicidio Y lo ponía como titular Como decís tú Ciego por los celos Claro No Compadre Y aún Y aún No Y aún Aún Las Las ¿Cómo se llama? La prensa también Habla de Encontrar Hallaron muertas Son asesinatos Asesinatos Le bajan el pelo Le buscan una justificación Bueno Eso ya está quedando atrás Afortunadamente Eso Del año 86 Del disco Viva Chile Gran canción Te mandaste Guacho Gran canción Qué bueno que la trajiste De vuelta Mira Antes de que vayamos Con Con nuestra audiencia Yo voy a Poner la siguiente canción Esta canción Es del Ponte el video Rodri Porque no sé Cómo llegué a este A este registro Que dice que es HD del 92 Y pareciera que sí Vamos a escuchar Night Train De Guns N' Roses Que es un temazo Es un temazo Escuchémonos un ratito Por favor Y te voy a contar Por qué te lo tengo Y mira la imagen Oye Acces tenía calura Buenos días Este es el nacional En Chile No Esto es En No Vale Pero seguro La misma gira Porque es del 92 ¿Cachai? Entonces Ha sido La misma gira Que los trajo A Chile Bájalo un poquito Rodri Para contarte De qué se trata Esta canción Night Train Esta canción Este Esta historia Es conocida Pero Night Train Era la marca De un vino Que tomaban Estos hueones Cuando estaban Estaban en la pasta En la pasta En la pasta Decían que el año 85 Antes de ser Guns N' Roses Vivían en En California ¿Cachai? Y estaban En un lugar Muy 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 Peludo Donde habían Tiroteos Entre bandas Dillers En la esquina Un lugar complicado Entonces Tampoco había Tampoco había Plata Como para poder Tomar power Entonces Cuenta Tuff McKagan Que Duff Me gusta Duff Es mi gas favorito Esta historia Esta historia Está muy ligada Con Duff Porque Él cuenta De que Llegó un tipo A contar De que había encontrado Una licorería Que Le vendían Cosas muy baratas Y un par de cuadras Arribas Y fueron a comprar Y encontraron Este vino Que se llamaba Night Train Que costaba Dos dólares La botella Y te dejaba Loco Hasta el otro día Hasta el otro día Tercio Tercio Nuestro simil A Ron Silver De nuestra época Un guatero galáctico Para nosotros Una cosa así Un guatero galáctico Entonces Estas cosas que Yo no sé Si Cuanto hay de verdad O cuanto hay de fantasía Reescrita Sobre El mismo mito ¿Vean? ¿Cachai? Cuentan que La canción La compusieron Yendo a comprar Cuentan que Iban los cinco Caminando A la botella Eso sería Eso sería Demasiado friki Juntando Así una vaca Para copete Me lo imagino Iba 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 Easy Dust Y Slash Según Lo que cuenta Y que la iban 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 tarareándola Componiéndole Y a la vuelta Con el copete Como que la terminaron Como que llegó Axel Y Slash Se tuvo que marginar De la parte Compositiva Porque se curó Mucho Y no terminó La canción Como que la partió Pero no la terminó Y mira La letra De Night Train Dice Cargado Como un tren De carga Volando como un aeroplano Sintiéndome Como un cerebro espacial Una vez más Esta noche Y dice Voy en un tren Estoy en un tren Estoy en un tren Nocturno Dado vuelta En el tren Nocturno Llena mi vaso En el tren Nocturno Listo para chocar Y arder Nunca aprendo Estoy en el tren Nocturno Amo esta cosa Nunca consigo Lo suficiente Para no Para no volver Nunca No Y así como Bueno Este vino Es lo peor Pero lo vamos a tomar Igual Porque no hay otra Wea Porque Somos pobres Y tomemos la Wea que hay Es como ¿Quién le hizo Una canción A Ron Silver? Wey chafes Wey Es muy bueno Porque uno Es una situación Muy chilena Muy adolescente Muy universitaria Cuando está en la U Y no había plata Y escasean las lucas Uno se va por la barata Siempre Y lo uno Lo que uno quiere Es carretear Y chupar Y hay poca plata Esto se compra Y de lo peor De lo peor Mira Los fiscales Tienen una canción Que se llama Ron Silver Ron Silver Es como el simil Es como el simil Tenis Roddy Como ponerlo así rápido Oye El otro era el Mid James Aunque le han tratado De subir el pelo a Mid James Pero era el otro malo Pero No Yo me acuerdo Pero nada como el Silver No No Yo tuve una vez Una caña con Mid James No sé por qué Nos dieron en la batuta De una vez que tocamos Estaba como de auspiciador Ponte tú Y me tomé esa wea Oye Yo tuve una caña Mira Este es Ron Silver A ver Ron Suicida Se llama No Me parece que no es la vida Es ese Roddy Cruzado Bueno Pero el simil El simil De Night Toon Para La jornada nacional De nuestra generación Es Los Fiscales Con Ron Silver Si podemos hacer Así como un paralelo Yo tenía Un amigo Que tenía La teoría De que si uno Le ponía Ron Silver Al auto El auto Te parte Si te cae En panes Benzina Tú le ponías Y Ron Silver La voy a partir Hace partir Un avión Esa wea Seguro que Seguro que sí Era heavy Era heavy Lo otro que tomábamos Cuando pendejos Y estoy seguro Que también tomaste Martini Bianco Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Somos de una generación Que le dio por tomar Martini Tan mal Y sin sano También me acuerdo La botellera Cuando pendejo Compraba un martini Y sin sano Malísimo Porque no había Porque Bueno Teníamos plata Para comprar Un pisco bueno Que era O el control O el capel No existía El mistral No, no había Otro Y había así Y había así como Limarí Y ¿Cuál era otro? Unos piscos malos Porque bueno Entonces Entro Compraba un limarí Era muy extraño Aparte Que tú Ponías Y para esa botella Ponías Y para esa vaca Y de repente Compraban una wea Que no te gustaba Y te la tenías Que tomar Igual Ay Qué heavy El copete loco Ha llegado Nuestra relación Con el alcohol Qué buena Qué buena Qué buena Historia Nos trajiste Con los guns Con el Night Train Sí Aparte que una Cancionaza Y yo creo que Está al nivel De lo que es Una canción Del licor Porque hueón Es un tren ¿Cachai? Te pasa por arriba Un tren Carlos Gutiérrez Nos dice Pancho Molina Dijo en una entrevista En Somos Solo Ruido Me acuerdo Perfecto Que el tema Restaurante Del disco Fome Lo hicieron pasado Pisco Sauer Claro que sí Sí Verdad Verdad Ignacio Montesino Dice Ítalo La canción Del femicidio Parece comercial En contra de esto Ajá Claro Yo la quería En el fondo Te hace Te hace pensar No es una alegoría El femicidio Bajo ningún punto de vista O sea No es un No lo ensalza Todo lo contrario Es una condena Carlos Gutiérrez Nos dice ¿Y qué pacho De Gonzalo y los asistentes Sería la segunda parte Yo la quería Carlos Cabezas Claro Gonzalo y los asistentes Se tomó esa canción A partir de Yo la quería Hace una canción Ya más en tono De De comedia Es un tema Soto Bafón Es más comedia Ignacio Montesino De nuevo dice Canciones de trago Pásame La botella De Match and Daddy Oh Pásame la botella Oye Pero esa va a ver Como él Mecano Y ahora viene Un especial Del ajito Que lo voy a leer Todo seguido Nos mandó Diez tweets Dice Ay me perdí Un medio pato Por favor No sé a qué se refiere Después dice ¿Con qué nos atendemos? Después nos dice Un quitapena Guacho Y después nos dice Un entrepera y bigote Gancho Vamos a servir Una cosita Me voy a pegar Un pecazo El trago no tiene problemas Es perfecto Dice Claro Si el problema No es el trago El problema Es uno Es uno Obviamente Lo mismo con las drogas Cualquier tipo de droga El problema No son las drogas En sí Sino quienes la consumen Y como Ignacio Montesino Nos dice El problema No es acordarse Dónde dejamos el vaso No acordarse Dónde dejamos el vaso Es el problema Ya Por ahí estamos Ahí estamos Ya Te toca tu canción Querido compañero Sí Yo les voy a hablar De una canción Hermosísima Que se llama Medianoche Medianoche De Intigimani Intigimani Escuchémoslo un poquito Rodrigo por favor Dale play Con harto volumen El video es malísimo El video es muy bueno Pero esta copia del video Es malísima Ah perfecto No encontré otra mejor ¿Ya? Ven a beber Conmigo en doce copas Doce campanas Esta medianoche Escucharás Al bronce congelado Tañendo nuestro adiós Con doce voces Ven a besar Conmigo en doce copos La nieve amarga Que fundió el invierno Sobre la altura de mis sienes Y este Desamparado corazón Que tengo Ven a morder Conmigo en doce gritos Ya bájale Rodrigo Los labios de un dolor Ya redondo Registro La canción Ah que temazo Mira esta canción Pertenece A la gran Hiper gigantesca Dupla Que existió En un momento En la música chilena Entre Patricio Manz Y el director De Intigimani Que era en esa época Horacio Salinas Es una poesía Esta canción Porque Está escrita por Patricio Manz Que era una gran sociedad Que mantuvieron muchos años Intigimani con Patricio Manz Esta canción Pertenece a Patricio Manz Y Y Toda la composición musical Es obra de Horacio Salinas De Intigimani Este disco Pertenece Arriesgaré la piel Del disco Arriesgaré la piel Del año 96 Entiendo que El último disco Que sacó Intigimani Este es el sexto disco De estudio En la historia De Intigimani Y es el último Antes de que Se separaran Porque ahora existen Dos Intigimani ¿No es cierto? Claro Este fue el último Antes de la ruptura Antes de la ruptura Entiendo Acá están todos juntos Todos los próceres En la voz Debe ser una de las mejores Voces de Chile Yo creo Y no le estoy poniendo A color Con Patricio Con José Cévez Cantando Acá Que era la voz principal De Intigimani Grande José Cévez Una voz tremenda Y está el gran Max Berrú Ahí tocando también Que murió hace unos años Ya no está No está en este mundo Una canción hermosa Con toda la poesía De Patricio Vance Y la traje Porque Porque la letra Comienza justamente Con Con la excusa Del alcohol Te voy a leer El primer verso nomás Dale Dice Así comienza la canción Ven a beber Conmigo En doce copas Doce campanas Esta medianoche Escucharás El bronce congelado Trañendo nuestro adiós En doce copas Hace un paralelo Entre Entre la proximidad De la medianoche Se te viene la medianoche Y El hecho de estar brindando Tomando Tomando Yo me imagino Que puede ser vino Porque habla de las copas Claro, claro Y habla de estas copas Que las hace como Una semblanza Con las copas Con las Con las campanas Que te anuncian la medianoche Son doce copas Las que se están tomando Y las doce campanas Que van a sonar después Porque Porque llega la medianoche La canción se llama medianoche Después pone Después Sigue la canción Pero El hecho de estar brindando Con doce copas Es lo que le da pretexto Al resto de la poesía Que es una Maravilla Es un bolero Escrito por Como les decía Por Patricio Manz Y música alzada Por Intigemani Gran 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 Dupla de la música chilena Que funcionó Muchos años Yo creo que A mí me gusta mucho La música Y la poesía De Patricio Manz Pero Creo que cuando Intigemani Cantaba las canciones De Patricio Manz Se elevaban al cielo Era otra cosa Se iban De verdad Adquirían Una Característica Ya de proporciones Dantescas Como dirían Los periódicos Oye Yo tuve la posibilidad De ver a Intigemani El fin de semana Ya Fue mi previa De Bjork ¿Cachai? Entonces Fue hermosura Porque ver a Intigemani Es una experiencia También en sí Yo lo he visto No lo he visto tanto Lo he visto menos Que otras bandas Ponte tú Pero a Intigemani Lo he visto Tres o cuatro veces Pero siempre Es una maravilla Y me imagino Que tocaron Hitazos Que tocaron Los hitazos De siempre Harta sorpresa Bueno Es que El escenario Y el tiempo En el primavera Era acotado Entonces Te han hartado Cuarenta Cincuenta minutos No más Así que Partí viendo Intigemani Y Una maravilla La entrada Como Desde que Parten Tocando Lo que viste tú Fue a Intigemani Porque Como se separaron Se quedaron Se quedó Jorge Culón Con Intigemani Se quedó Con el nombre Completo Y donde está Él Y su hermano Marcelo Culón Que vendrían Siendo los originales De la banda En el otro Inti Que se llama Inti Histórico Es donde está Horacio Salinas El que era El director musical De la banda Y donde está José Seves Una Una de las mejores Voces de Chile Pero me quedo chico Al decirlo Que voz que tenía Que tiene José Seves Cantando ahí Esta canción Medianoche Que bueno que viste El Inti Que pena que estén Separados Pero una maravilla Ver al Inti Siempre Por ahí leía en Twitter Ayer Con mucha risa Alguien que ponía Oh que loco Era zorrones Cantando Intigemani En el primer Era Fauna Si, si, si Samba Que no tengas tú Que no tenga yo Si Fue raro Pero fue bonito Porque sabéis que Estaba lleno Estaba lleno Estaba lleno Estaba lleno Intigemani Intigemani Estaba lleno Y eso es suficiente La gente no puede ver En este momento Rodrigo Moya Que acaba de hacer Una aparición Está con Rafaela En brazos Que linda Rafaela Una 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 delicia Verlo de papi ahí De papá Mira que está grande Rafaela Oye si Se pasó Se pasó Se pasó ¿Cuánto pesa Rodrigo? Ando con las manos ¿Cuánto pesa? Cinco Cinco Ocho kilos Que ha pasado muy rápido El tiempo Compañero Son las doce Es hora De que Rodrigo Guajardo Y Carlos Piratini Nos hablen del mundial Mundial que está viciado Pero no importa Va a haber un mundial igual Y lo vamos a ver por la tele Oye murió más gente Haciendo los estadios de Qatar Que los egipcios Haciendo las pirámides Impresionante No no y aparte Que son homofóbicos Matan a los homosexuales A las mujeres Que mierda de mundial Pero no importa Viene prensa fútbol Y nos va a hablar del mundial Porque igual la pelotita Es la pelotita Nosotros nos vemos el jueves Compañero Gracias Muchas gracias Con invitados Gracias a la comunidad Por escribir Y nos vemos pronto Somos solo ruido Adiós Adiós Chau Esto es